A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco está vapor Se hizo la boobie y el booty, viste de cristal de hora Y va hasta a sus amigas con un col La bebecita beberín y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Sente bella con una frikita, una frikifriki En medio salvaje y adicta, me viene el link Le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piki Sente bella con una frikitona, frikifriki Le come un salvaje y la castigo con mi diki Baby toma